Estando en perfecto, Xavi, Igea, Igea Xavi. Buenas, ¿qué tal? Bueno, me habéis dicho de lo que habéis hablado y se me ha olvidado. Buenas noches. De la profecía autocumplida, perdonadme, que se me ha ido el santo al cielo. He hecho nuestra profecía, era que se te iba a olvidar. La he autocumplido. Bueno, es que la semana pasada terminamos la sección diciendo que, por favor, nos ayudaráis a hacer un ejemplo y era que no pensarais en un mono, ¿no? Entonces, por favor, no penséis en un mono, no penséis en un mono. Bueno, ¿qué ha pasado? Que habéis pensado todos en un mono, ¿no? Lo que hizo el otro día. No, no, no. Yo estaba pensando en Chocoflint. Claro, porque tiene un mono en su imagen, ¿no? En su avatar. Entonces, al final lo que viene a decir la profecía autocumplida exactamente es que si una situación es definida como real, esta situación tiene efectos reales, ¿vale? Aunque esta situación no exista. El ejemplo paradigmático es un banco. Se comienzan a lanzar rumores de que ese banco puede llegar a quebrar. Entonces, cunde el pánico entre sus clientes. Se van a sacar los ahorros del banco. Y el banco, efectivamente, al final se queda sin liquidez y corre un riesgo real de que pueda quebrar, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú lanzas la imagen de que algo puede ser real, puede llegar a producirse esa realidad, ¿no? Entonces, a ver, perdón. Entonces, a mí me sucedió un caso real que es cuando descubrí la profecía autocumplida. Es que durante los años de entrenador, pues bueno, cuando fui aprendiendo más, cuando fui empezando a competir en categorías nacionales, fui utilizando cada vez más el scouting, ¿no? El scouting es el análisis de tus propios partidos y de los rivales, ¿no? Estudiar la táctica, la estrategia, los jugadores y jugadoras de los rivales, para saber minuciosamente con qué te puedes encontrar en el próximo partido. Y entonces, cuando estudiábamos la estrategia, a lo mejor yo identificaba el patrón de una estrategia que tenía éxito en un rival, que le salía bien, ¿no? Imaginar un remate al primer palo, ¿no? De córner. Y veía que en un partido le salía, solía estudiar entre tres y cuatro partidos. En el siguiente partido le volvía a salir, en el siguiente le volvía a salir. Entonces yo durante toda la semana a mis jugadoras, pues le ponía vídeos. Oye, mirad, este equipo contra Orense marca un gol en el primer palo. Contra Burela marca un gol en el primer palo. Contra el Córdoba marca un gol en el primer palo. Vamos a tener mucho cuidado en los córneres al primer palo. Vamos a tener más intensidad. Vamos a hacer ayudas, tal tal. Llegaba el partido y nos marcaban ese gol al primer palo. Le decía, joder, vamos a ver. Les he puesto vídeos. Lo hemos trabajado en el entrenamiento. Le he advertido sobre la pizarra. Lo he dicho antes del partido en el vestuario. Y al final nos acaba pasando, ¿no? Entonces recurrí a mi querido amigo y maestro inspirador, Álvaro Galán, que es psicólogo deportivo, y le dije, oye, me pasa recurrentemente esto. Identifico que los rivales tienen alguna fortaleza, se lo cuento a las jugadoras y al final nos acaban haciendo esa jugada. Y me dice, es que tú como entrenador tienes que tener mucho cuidado con la profecía autocumplida. Y dije yo, ¿qué es esto? Y entonces me lo contó. Dice, al final provocas una realidad. Dice, ¿cómo combatirlo? Oye, pues tú como entrenador tienes que coger y saber que ellas son peligrosas en los remates al primer palo. Vale, pues si eso es porque haces una defensa individual, pues intenta para ese partido cambiar a una defensa en zona. Pero no las alertes continuamente de algo que puede llegar a suceder. Porque muchas veces te conviertes en espectador de lo que estás previendo que va a pasar. O sea, que era algo real, era algo que sucedía. Entonces, eso como yo os decía, pasa positivamente, pasa negativamente, pasa desde el entrenador hacia tu equipo o pasa respecto a ti mismo. Porque la forma de pensar de nuestra cabeza es que tú tienes una creencia respecto a ti mismo. Esa creencia influencia en las acciones que luego tú haces. Esas acciones que tú haces impactan en las creencias de la gente que te rodea. Esas creencias causan otras acciones de la gente que te rodea. Y eso refuerza nuevamente la creencia respecto a ti mismo. Por lo tanto, lo que tú pienses tiene efecto luego en la realidad. ¿Vale? Repito, es tus creencias... Esto es un poco como el efecto Pygmalion, ¿no? Sí, sí. De hecho, todo esto venía en la selección pasada. O sea, el efecto Pygmalion y la profecía autocumplida. Todo forma parte de lo mismo. Todo forma parte de lo mismo. Lo que pasa es que no lo pudimos terminar la semana pasada y lo continuamos esta. Y esto pasa... Hay ejemplos de la historia del deporte importantísimos que nos trae el abuelo Xavier para reforzar esto. Tus creencias afectan a tus acciones. Tus acciones, a las creencias de la gente que te rodea. Las creencias de la gente que te rodea suponen otras acciones que retroalimentan tus actos. Y os voy a contar un caso que seguro que lo conocéis todos. Sabéis todos quién es Miguel Indurain, ¿no? Sí. No suena algo. Un ciclista bastante bueno. Recordáis que Indurain ganó cinco tours, dos giros, por encima de todo. Y recordáis que el primero lo ganó en el año 91. Después de ponerse de amarillo en una etapa, en la bajada del Tourmalet, se escapa con Chiapucci. Y ahí sacan varios minutos, se pone de líder y ya aguantó el liderato hasta París. ¿Recordáis eso? Bueno, con tanto lujo de detalles igual, ¿no? Y con la fecha exacta... La víspera de ese día, el día que se escapa con Chiapucci en la bajada del Tourmalet y tal, el banco Anesto había preparado una nota pidiendo la dimisión de Chavarri como director del equipo. Y el secretario de Estado del Deporte fue a Jaca, que era donde terminaba la etapa a la víspera, y le preguntó a Chavarri qué estaba pasando con el equipo. Es muy curioso que vaya el secretario de Estado del Deporte a preguntar eso. Y le dijo, bueno, el Banesto se estrenó, el banco se estrenó en el año 89 como patrocinador. El primer día va toda la cúpula del banco a la inauguración del Tour de Francia y Perico llegó dos minutos tarde a la salida. No sé si recordáis eso. Con lo cual fue una vergüenza tremenda. Al año siguiente, en el año 90, también anduvo mal el equipo. Y ya iban a mitad de Tour y era el tercer Tour que no funcionaba. Entonces, por eso el Banesto prepara esa nota para decir, bueno, macho, a la calle. Y entonces el secretario de Estado del Deporte le pregunta a Chavarri qué está pasando. Y le dice, Perico, ¿cómo anda? Y Chavarri le dijo, Perico anda bien, pero Indurain anda muy bien. Bueno, en ese momento nadie contaba con Indurain como un ganador del Tour de Francia. Quizás nadie excepto Chavarri. Y ahora os voy a explicar por qué llegamos a esa situación y por qué cuando todo el mundo preguntaba por Perico, Chavarri estaba pensando en Indurain. Y os explico. Indurain llega al reino de Amater con 18 años. Él venía del equipo de Villava, de su pueblo. Bueno, ya desde niño había demostrado que tenía muy buenas aptitudes. Entonces llega el equipo y Chavarri cuando lo ve dice, joder, este tío tiene una pinta de rodador belga tremendo. Vosotros los de Bruselas, quizás sabéis, los belgas son muy buenos sobre todo en las clásicas. El ciclismo es un deporte súper importante en Bélgica, pero sobre todo son maestros en clásicas. Que es ese tipo de corredor más corpulento, más grande, con mucha potencia. Que es como era Indurain. En ese momento Indurain pesaba 90 kilos en su estado óptimo de forma. Entonces, vieron que tenía muy buenas condiciones, pero lo tenían previsto. Chavarri siempre decía, jo, este tío nos va a ganar una Milan-Santremo, nos puede ganar una Paris-Roubaix. Lo veían así, ¿no? Y además era muy bueno para contrarreloj. La semana pasada, si recordáis, hablamos del Tour del Porvenir. Y tú, señor Lobo, comentaste. Yo creo que Indurain lo ganó. Bueno, cuando Indurain gana el Tour del Porvenir, que iba un Zube como director deportivo del equipo entonces, se pone como líder después de una contrarreloj y ahí un Zube vio el Tour del Porvenir, lo disputaban corredores jóvenes, ¿no? Y dice, coño, este tío ha hecho una defensa del liderato en la montaña tremenda. No esperaban que Indurain pudiera andar tan bien en la montaña. Y entonces ahí empiezan a ver, hostia, igual Indurain es algo más que solo un clasicómano. En el año 88, recordáis que Perico Delgado ganó el Tour de Francia. Y en la etapa en la que subía en el Pérez Sur, Perico le pide a Indurain que ponga un ritmo muy fuerte. Porque Perico quería debilitar a sus rivales utilizando a Indurain y luego él a atacar, como hizo todo ese Tour de Francia, ¿no? y sacar unos segundos o un minuto o más. Empieza el Pérez Sur, le dice, venga, tira muy fuerte. Indurain empieza a tirar, empieza a tirar, empieza a tirar. Y Perico, encantado, ve que va dejando corredores atrás, que va dejando, sigue, joder, puta madre, me está haciendo una labor buenísima. Indurain sigue tirando, sigue tirando. Y llega un momento que le dice Perico, oye, tú, tú, para, que te quedas solo, macho. Entonces, ahí empezaban a ver que era algo más. O sea, que tenían entre sus manos algo, digamos, un diamante por pulir, ¿no? Un inciso, un inciso. Un día, esto es muy de Tandem Perfecto, nos tenéis que explicar qué significa eso de que un ciclista tire. Porque el de atrás también está pedaleando con todo lo que puede o más. Es como lo de las liebres. Es como lo de las liebres. Un día lo explica. Pues mira, vamos a empezar un ciclo. Bueno, bueno, espérate, que va a tener mucho que ver. Dale, dale. Bueno, se va a poder explicar muy pronto. El caso es que antes de eso, de lo que os he contado del Pérez Sur, Echavarri y Unzu ya estaban empezando a ver eso. Y le llevaron en 1987 a Indurain a ver a un médico con Coni a Italia, un poco para ver, era un médico deportivo, que en España todavía no existían los médicos deportivos, para ver qué les recomendaba con respecto a Indurain. Entonces, este médico les dijo que tenía que bajar de peso. Si bajaba de peso Indurain, podía llegar a ser un ganador del Tour de Francia. Entonces, le pone una dieta muy estricta, muy estricta. Indurain, como os decía antes, empezó su carrera profesional con 90 kilos de peso y la terminó con 78 en su mejor estado de forma. Claro, esto era, les dijo, si bajáis el peso a tanto, este tío gana el Tour de Francia, porque tiene muy buenas condiciones. Y entonces empieza ese tratamiento hacia Indurain, preparándolo para lo que luego fue, y sin embargo, el resto de los aficionados, de los rivales, no llegaban a ver eso. Cuenta aquí Apuchi que cuando ese día famoso que os he contado, que se escapó con Indurain, él pensó, joder, puta madre, me voy con este tío, nos llevamos los dos, y luego este tío ya perderá una minutada en otra etapa, y ganó el Tour de Francia. Claro, resulta que llegaron los dos, Indurain se puso el líder, y no había manera de quitarle un segundo a ese tío. Es decir, sorprendió a todos, porque Chavarri y Unzude habían visto esas condiciones en Indurain, lo llevaron a ver a Conconi, Conconi recomendó que debía perder peso, Indurain perdió peso, se preparó para ese Tour de Francia, como le estaban indicando Unzude y Chavarri, y llegado el momento, cuando todos esperaban a Perico Delgado, el que se escapa es Indurain, se va con Quiapucci, no sé si fueron tres o cuatro minutos, terminó ganando ese Tour, y terminó ganando los cuatro tours siguientes. Pero es una cosa, igual le hago spoiler ahora, y lo ibas a contar, pero es por lo del corazón, que tiene un corazón no sé cómo. Sí, claro, ellos habían visto que Indurain tenía unas condiciones naturales extraordinarias, tenía un corazón bastante más grande de lo habitual, y eso le permitía tener muchas menos pulsaciones por minuto. Le llegaron a medir 28 pulsaciones por minuto. Y como anécdotas voy a decir que en el hospital de la Universidad de Navarra, le hicieron una prueba de esfuerzo en los años 80, y rompió la máquina de la prueba de esfuerzo. Joder, macho, era increíble el Julco. Sí, sí, totalmente. Lo tienen expuesto, el corazón, lo tienen allí expuesto. Bueno, hay una frase ahora mismo de alguien que no me acuerdo, la buscaré para decirlo la semana que viene, que es que alguien mejora cuando otra persona confía en ella más que en sí mismo. En este caso fue Pedro Delgado el que confiaba más en Indurain que el propio Indurain, que era alguien humilde, con poca ambición, y que no pensaba de sí mismo que pudiera. Entonces, para terminar, quiero decir que lo más importante de esto, nosotros, como siempre decimos, no venimos nunca a dar consejos, pero en esto yo creo que sí que puedo decir por la experiencia que tenemos y por todos los casos que hemos hablado de la historia del deporte, que lo más importante es creer en uno mismo, aunque suene mucho a charla y a no sé qué, creer en uno mismo, porque iba a poner el ejemplo, por ejemplo, de la escalada, ¿no? un deporte que yo no domino, pero el señor Lobo es un experto escalador, lleva más de 20 años escalando, ha escalado en todas las partes del mundo, entrena preparación física, sabe técnica, ha escalado en rocódromos, ha escalado en montaña, mañana si yo voy a escalar con él, él me puede decir, Iván, tú eres capaz de escalar esta pared, pero si yo digo, no, no soy capaz de escalarla, todos tendemos a intentar llevar siempre razón, por lo tanto, es mucho más fácil para mí demostrar que no puedo que para él demostrar que sí que puedo, por lo tanto, siempre tenemos que partir de la base de que si hay alguien externo que nos está facilitando las condiciones para hacer algo, hay que creer en uno mismo para poder llevar eso a cabo, eso yo creo que sí que es un buen aprendizaje de todo esto, desde luego, desde fuera hacia adentro es devastador, si el señor Lobo dijera, no Iván, tú no vas a ser capaz o soy alguien con mucho carácter o lo más fácil es que ni siquiera lo intente o me rinda, pero si alguien externamente nos está facilitando las condiciones hay que creer en uno mismo para llevar a cabo nuestros proyectos porque la regla número uno del coaching es que nadie motiva a nadie, alguien tiene que tener la motivación de hacer algo y externamente se le facilitan las condiciones para que las pueda llevar a cabo, pero si alguien no tiene la motivación de hacer algo es muy difícil conseguir que lo haga, ¿de acuerdo? sí que dejamos esa moraleja. Solo un apunte, un apunte, señor Igea, antes hablaba Gallello y nos preguntaba por el tema de la diferencia entre el que va delante y detrás, solo un apunte, hace mucho, señor Igea, que no hablamos de un amigo de este programa, la semana que viene voy a contar una anécdota de Bielsa y Heinzea. Creía que con lo de ir delante y ir detrás ibas a volver a decir algo de la real sociedad, pero bueno, también podía ser.